A partir de este momento, Radio Rumbos te invita a evocar y disfrutar, porque entramos en Tiempo de Boleros. Un espacio para compartir con la familia y los amigos. Sus anfitriones, Darío Montilla, y Santiago González. Y por supuesto, con toda la música que identifica a Latinoamérica en el mundo entero. El Bolero. Tiempo de Boleros. Según tu punto de vista, yo soy la mala. Siete décadas, gigante. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les deseamos un feliz domingo de Ramos, inicio de nuestra semana santa. Bueno, les saludamos desde nuestra bella Caracas, Venezuela, a quienes se incorporan a una nueva transmisión de su programa Tiempo de Bolero. Hoy con una tarde lluviosa acá en nuestra capital, pero sabrosa, un fresco, una buena temperatura. Bueno, amigo, Tiempo de Bolero, totalmente en vivo, de una a tres de la tarde, su cita romántica, donde escucharemos historias, leyendas, y música de los compositores e intérpretes que forjaron este género centenario. Les deseamos buen apetito a los que están almorzando y buen provecho a los que ya lo hicieron. Gracias por estar en sintonía del gigante Radio Rumbo, seis setenta M, la emisora de Venezuela. Amigos, y ahora para comunicarse y sintonizar nuestro programa ahora con una nueva aplicación desde un teléfono inteligente, bajando la aplicación Play Store, app Radio Rumbo seis setenta, y también por nuestra página www.radiorumbos.com.be, y podrá conectarte de inmediato y escuchar tu programa Tiempo de Bolero en toda Venezuela y desde cualquier parte del mundo, amigos. Bueno, amigos, y como siempre, hoy tenemos un gran invitado, hoy Tiempo de Bolero le hace homenaje a la voz de oro del danzón, nada más y nada menos que don Barbarito Diez, quien grabó con nuestra rondalla venezolana uno de sus mejores discos, así lo dicen, uno de sus mejores discos lo grabó Barbarito Diez acá en el país con nuestra rondalla venezolana. Bueno, amigos, tengo que decirle que estamos medio trasnochados porque anoche estuvimos escuchando la repetición del amanecer llanero, extraordinario programa, de verdad que sí, felicitamos pues a su padre, nuestro amigo, licenciado Manuel Ciro Molina, y a todo el equipo de Radio Rumbo, a todo el equipo de Radio Rumbo que se incorporó a esa gran fiesta llanera. Bueno, y por supuesto este programa, como usted sabe, lo hace un gran equipo de profesionales, Radio Rumbo, la emisora que ya cumplió 71 años, y la preside nuestra licenciada Elsa Siciliano, en la dirección general, licenciado Manuel Isidro Molina, gerente de información, licenciado Luis Alberto Albornoz, en la dirección de los controles, por supuesto, nuestro amigo Sabino Fernández, el mago de los controles y musicólogo, gracias Sabino por ese apoyo que nos da toda la semana, productores y conductores, Santiago González, Reinaldo Viloria, y Darío Montilla, amigos, hoy voy a estar solo, mi amigo Santiago González anda cumpliendo compromiso familiar, y eso es sagrado, no, Santiago, espero que donde estés, estés escuchando, sintonizando el programa Tiempo Olero, fuerte abrazo, bueno, que la pase muy bien, bueno, y vamos a hablar de nuestros amigos que promocionan nuestro programa, saludamos a la gran legión de ingenieros que nos escuchan dentro y fuera del país, y les recordamos que a través de su institución FOMPRES, Fondo de Previsión Social del Ingeniero, pueden disfrutar de la importante póliza de seguro, para ustedes y sus familiares, para más, mayor información, vamos a darle los portales, para que se comuniquen con el FOMPRES, fondo, les reitero, Fondo de Previsión Social del Ingeniero, bueno, cib.net.be, y FOMPRES, cib.net.be, les repito, amigos, cib.net.be, y FOMPRES, cib.net.be, así es que, pues, esperamos sus llamadas con el mayor gusto para atenderlos, y, pues, nos disfruten de la póliza de seguro que a bien tiene ofrecerles el FOMPRES. Amigos, vamos a, venimos a oír música, y comenzamos con música, el primer tema, alma con alma, del compositor cubano, Juanito Marquez, en la voz del Boricua, Adalberto Santiago, cantante de salsa. Este tocaba el bajo, la guitarra, y cantaba y bailaba. Su carrera cobró fama cuando se vincula con la orquesta de Ray Barreto, a finales de los años setenta. Tuvo una destacadísima labor, y participó en la superproducción de Homni, ópera latina, producida y dirigida por la leyenda viva del piano, Larry Harlow, el judío maravilloso. Fue integrante de la orquesta de Chuito Vélez, Ray Barreto, la típica setenta y tres, y los quimbos. Vive ahora en los Estados Unidos, y tiene actualmente una edad de ochenta y dos años. Amigos, en la voz de Adalberto Santiago, disfrutemos el tema, alma con alma. Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú, sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú, todo lo que ansío es delicias, delicias para ti, sueño en las más bellas caricias. Quedarte con amor. Quiero tenerte cerca, y en un abrazo unirnos, y así pedirte que estemos toda la vida alma con alma. ¡Suscríbete! 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 que esté en sintonía en la línea San Martín a la licenciada Gladys Contreras no se pierde ningún programa la licenciada Gladys Contreras bueno, un saludo licenciada usted y a toda la familia también saludamos al doctor José Luis Roja, fuerte abrazo mi doctor, gracias por estar en sintonía el doctor manda un mensaje y dice no me lo pelo, gracias mi doctor también saludamos y dedicamos el próximo tema a la buena amiga a la doctora Cecilia Palma en la Trinidad doctora ex presidente de una institución de ahorro muy importante del país cuando las instituciones de ahorro realmente le prestaban un servicio a los trabajadores bueno, fuerte abrazo doctora vamos a anunciar el próximo tema La Novia esta es una composición del chileno Joaquín Prieto en la voz de su hermano Antonio Prieto acompañado por la orquesta del mexicano José Sabré Marroquí este tema se grabó en 1960 y fue su gran éxito en toda América amigos, disfrutemos el tema La Novia Blanca y radiante va la novia le sigue atrás un novio amante y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones ante el altar está llorando todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando que de alegría y al besar la cruz pedirá perdón y yo sé y yo sé que olvidar nunca podría que era yo no aquel a quien querría que de alegría ante el altar está llorando todos dirán que de alegría dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Estamos en Tiempo de Boleros Saludamos a nuestro consecuente oyente fuerte abrazo mi doctor saludamos al doctor Juan Peñalosa y a su esposa la doctora Hilda Briseño de Peñalosa y por supuesto a doña María la reina de Barcelona le dicen consecuente oyente de Tiempo de Boleros y pues se reúne la familia Peñalosa a escuchar el programa todos los domingos bueno continuamos vamos a complacerlo con ese próximo tema un gran tema solamente una vez esta es una composición del mexicano el flaco de oro Agustín Lara en la voz de Ana María González cantante mexicana famosa en toda Iberoamérica y España por sus grabaciones y actuaciones Ana María González fue quien estrenó este bolero en el año de 1942 ella nació en Salapa Enríquez Veracruz el 31 de agosto de 1918 conocida como la voz luminosa de México y lamentablemente falleció el 18 de junio de 1983 amigos disfrutemos el tema solamente una vez solamente una vez a ver la vida solamente una vez solamente una vez y nada más una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realizó el prodigio de amar hay campanas de fiesta que cantan en el corazón en el corazón una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza la esperanza que alumbra el camino de mi soledad una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amar dice hay campanas de fiesta que cantan en el corazón en el corazón en tiempo de boleros el invitado especial de hoy un gran invitado el de hoy don barbarito diez pero vamos a saludar aquí a unos buenos amigos que están en sintonía los amigos del estado de la guaira saludamos a nuestra querida doctora marielena sulbarán y por supuesto doctora siempre pendiente los sábados de su extraordinario programa orientación jurídica y también saludamos a su hija maría ángel y a su esposo gracias por estar en sintonía y por hacernos esa extraordinaria publicidad todos los sábados tenemos gran sintonía en la en el estado la guaira por supuesto porque usted la oye todo el estado la guaira también saludamos a nuestro amigo que está de vacaciones pero francisco esa vacación está muy larga tiene que reintegrarte pronto aquí a las instalaciones aquí a tu estudio de radio rumbo al amigo señor francisco chinea fuerte abrazo y también la señora suleima y por supuesto con francisco saludamos a toda la colonia canaria que nos vive con nosotros acá en venezuela y también a todos los canarios allá en las islas especialmente a nuestro amigo director de una radio cito simanca fuerte abrazo cito y por supuesto también a otro amigo que también nos apoya todos los sábados pero en la tarde en la noche a nuestro ingeniero orlando carmona del programa historia de la salsa y por supuesto a nuestra más consecuente oyente la señora linda rosa su querida madre gracias orlando anoche estuvo muy bien el programa de verdad no lo pelamos como dice un oyente nuestro bueno amigo vamos a comenzar con nuestro invitado y tenemos un gran tema barbarito diez junco así era el nombre así era el nombre barbarito diez junco él nació el 4 de diciembre de 1909 en el extinto ingenio azucarero san rafael de jorrín bolondrón matanza en el hogar de eugenio y sus padres fueron eugenio diez y salustiana junco amigo el próximo el primer tema de nuestro invitado es la rosa roja del compositor cubano oscar hernández fundador de la vieja trova cubana en la voz de barbarito diez así que amigo disfrutemos la rosa roja en la triste mañana de un día invernal una rosa roja yo vi en tu rosal yo quise ofrendarla en prueba de amor y al ir a tocarla la rosa la rosa brotó de mis dedos la sangre rojiza de un rojo tan vivo como el de la flor y dije enseguida y dije enseguida amor con herida que dulce dolor así fue mi primer y único amor nació de una rosa perfume y espina amor y dolor nació de una rosa nació de una rosa perfume y espina amor y dolor i luna no es lo que yo y que se crea y que más no es lo que se crea ¡Gracias! Fue mi primer y único amor Nació de una rosa, perfume y espinas Amor y dolor Nació de una rosa, perfume y espinas Amor y dolor Esto es Tiempo de Bolero Amor y dolor, dice el tema que termina de concluir Bueno, siguen los reportes de sintonía Reporta de sintonía el señor Miguel Contreras En el Cagua, la haciendita, Estado de Aragua Y también su esposa Gracias por estar en sintonía La señora Mariela Díaz Y a toda la familia, le deseamos pues Que estén pasando un feliz domingo En compañía de su programa Tiempo de Bolero También vamos a saludar a unos buenos amigos En el Estado de La Guaira En Ayahuatá, saludamos al amigo Johnny A su esposa, la señora Clara Igualmente a su hija Yindri Esos son los grandes jefes allá de En Longa España, Edificio Longa Azul Fuerte abrazo Johnny Gracias por estar en sintonía de su programa Tiempo de Bolero Continuamos En 1913 Barbarito Se radica en Manatí Junto a su familia Que servía Trabajaba para Para el primer administrador Así se llamaba del ingenio Don Miguel 1010 de Ulsurrún Márquez Aguayo Así su padre Allí su padre Trabajaba como obrero agrícola Y la madre como partera Yo reiré cuando tú llores Del compositor cubano Adalberto Villalón Fundador de la vieja Trova cubana En la voz de De Barbarito De Barbarito 10 Amigo Disfrutemos el tema Yo reiré cuando tú llores Música 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 Si todo aquello acabó Si olvidaste mis amores Si hoy ríes Si lloro yo Ya reiré cuando tú llores Música Tengo en el pecho una llaga Que me la abrió tu beser Algún día Dios lo haga La sentirás tú también Todo en la vida se para Música Fuiste el sol del negro oriente Que mi mente iluminaba Con su luz resplandeciente Lo que yo a ti te adoraba Dios lo sabe solamente Lo que yo a ti te adoraba Dios lo sabe solamente Música 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 Da muchas vueltas el mundo, tal vez con dolor profundo, vuelvas a brindarme amores cuando no quiera dar flores. El jardín del amor mío, que ríes y yo no río, ya reiré cuando tú llores. Por Radio Rumbos 670 AM, Tiempo de Boleros. Tiempo de Boleros. Su programa de todos los domingos en vivo. Bueno, amigo, por aquí se reporta Sintonía. Nuestro buen amigo Mauricio Chocrón, ex-integrante del dueto criollísimo. Y sus hijas, Susana, Elisa y su querida nieta María Elisa. Ellas están en Londres, sintonizando el programa Maurita. Fuerte abrazo, gracias hija por estar en sintonía. Bueno, Mauricio, está allá en el nuquito con mucho frío. Ah bueno, también le envía, Sabino, te envía saludos, Mauricio. Continuamos. En Manatí, mientras cursaba los primeros estudios, Barbarito 10, la maestra descubrió su voz privilegiada. Desde ese momento sirvió de guía cuando se interpretaba el himno nacional. En la casa cantaba todo el día y se aficionó por las canciones de Miguel Matamoro. En la soledad del baño iba moldeando su voz que se atemperaba con el paso del tiempo. Era entonces cuando algún vecino lo escuchaba y se corría la voz. El negrito de salud está cantando. Y un numeroso grupo de personas se acercaban a deleitarse con su cantar. Dulce embelezo, del compositor cubano Miguel Matamoro en la voz de Barbarito 10. Amigos, disfrutemos el tema Dulce embelezo. Dulce embelezo, del compositor cubano Miguel Matamoro en la voz de Barbarito 10. Dulce embelezo, del compositor cubano Miguel Matamoro en la voz de Barbarito 10. Dulce embelezo, del compositor cubano Miguel Matamoro en la voz de Barbarito 10. Hoy la vida de pesar. Dulce embelezo, del compositor cubano Miguel Matamoro en la voz de Barbarito 10. Hoy la vida de pesar. Darío Montilla y Santiago González en Tiempo de Boleros. Tiempo de Boleros lo están sintonizando en Pálamo, Girona, Cataluña, España. La Peña de Pálamo está de fiesta esta semana. Felicitamos en Pálamo, en Pálamo, provincia de Girona, ya lo dije, a los esposos, el profesor Fernando Pérez Barrios y a la señora Lexi de Pérez, quienes cumplieron felizmente 49 años, 49 años de bendecido matrimonio, el pasado jueves 25. Bueno, enhorabuena, queridos amigos. Díaz, muy joven, comprendió la necesidad de ayudar a su familia y quiso ser sastre, pero a su padre no le agradó. A la muerte de este, que murió cuando Barbarito tenía apenas 15 años, comienza a trabajar en el taller de maquinado del central azucarero por un agetión de su hermano mayor. Llegando a desempeñarse como mecánico en los periodos de Zafra, cantaba en reuniones familiares y junto a los amigos dándose renata, con lo que alcanzó cierto reconocimiento a su talento, pero por supuesto, muy del pueblo. Próximo tema es El amor de mi bohío, del compositor cubano Julio Brito, en la voz de Barbarito Diez. El amor de mi bohío, del compositor cubano Julio Brito, en la voz de Barbarito Diez. El amor de mi bohío, del compositor cubano Julio Brito, en la voz de Barbarito Diez. Es todo amor, lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora, sus lindos colores, matizan de encanto mi nido de amores, y al despertar a mi linda guajirita, de un beso en su boquita, te adoro. De nuevo el sol, me recuerda que ya el día, en su plena gozanía, reclama. Luego se ve al orejo el bohío, y una manita blanca, que me dice adiós. Luego se ve a lo lejos. Luego el bohío, y una manita blanca, que me dice adiós. Estamos en Tiempo de Boleros. Gracias por estar en sintonía. Dice aquí Barbarito Diez, próximo tema. Para esta época, llegó a Manatí el guitarrista manzanillero, Carlo Benedelli, de reconocida autoridad en el ámbito de la música. Fue la primera persona que validó la calidad vocal de Barbarito Diez, lo que sin duda influyó en su autoestima. Por supuesto, no se equivocó el amigo Benedelli. Flores negras, del compositor cubano Sergio de Carlo, en la voz de Barbarito Diez. Disfrutemos el tema Flores Negras. Flores Negras Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben fingir. Y a mi sombra pregunto, si esos labios que adoro, en un beso sagrado, podrán mentir. Y aunque vivas, prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan clamas, de un beso voraz, que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que sea, para mí no más, no más. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Pero el día vendrá en que sea, para mí no más, no más. Esto es Tiempo de Boleros. Fuerte abrazo hermano, gracias por estar en sintonía. Y también Gonzalo, su hijo. Gracias pues, fuerte abrazo. Vamos a complacer a los amigos con el próximo tema. Un gran tema de Barbarito, realmente un gran tema. Su debut, el debut de Barbarito, como cantante ocurre en una actividad que Carlos Benedelli organiza en el Teatro del Pueblo durante su visita. Recordando este hecho, dice Barbarito. Allí en el pueblo de Manatí, delante, temblé y sentí miedo. Pero canté y la reacción del público fue la mejor. Y yo me sentí feliz. Esta actuación se repite, esta actuación se repite en el Teatro del Pueblo Manatí con el mismo éxito. El próximo tema, Las perlas de tu boca, del compositor cubano Eliseo Grenet en la voz de Barbarito Díaz. Disfrutemos de ese tema. El próximo tema, Las perlas de tu boca, delante, temblé y sentí miedo. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo Me provocan, nena mía, loco antojo De contarlas beso a beso enamorado Quiero verlas como chocas con tu risa Quiero verlas alegrar con ansia loca Para luego arrodillarme a luz de tu boca Y pedirte venimos a una sonrisa Quiero verlas alegrar con ansia loca Esas perlas que tú guardas con ansia loca Esas perlas que tú guardas con cuidado Quiero verlas como chocas con tu risa Quiero verlas como chocas con tu risa Quiero verlas alegrar con ansia loca Para luego arrodillarme a luz de tu boca Y pedirte de limosna una sonrisa Por Radio Rumbos 670 AM Continúan los reportes de sintonía Es grato venir al programa y tener Esa gran sintonía que nos acompaña Todas las tardes de los domingos Saludamos al señor Luis Enrique Castro Fuerte abrazo Luis Y a su esposa la señora Nery de Castro Y a su cuñada Carmen Y a su sobrina Belki de Castro En terraza de Culípico Está toda la familia escuchando el programa Qué bueno, gracias por esa consecuencia Y vamos a complacerlo con el próximo tema También reporta sintonía de Culípico La licenciada Hilda Orá Gracias licenciada Hilda Orá Conocida periodista de muchos años Fuerte abrazo Imagen de varias televisoras También saludamos a la doctora Mari Barrientos en Piedra Azul La Trinidad que está en sintonía Gracias pues vamos a complacer a estos amigos Con el próximo tema Un gran tema de Barbarito Barbarito Como todo muchacho Criado en un pequeño pueblo En el interior del país De eso sé yo Tenía un enorme deseo De conocer La Habana La capital de la que Tanto había escuchado hablar Su grandiosidad Pero sobre todo Su vida cultural Al terminar la zafra De 1928 Hizo el primer viaje a La Habana Y regresó de nuevo a Manatí Para realizar la zafra de 1929 Alma de Roca De la compositora cubana Lili Batet En la voz de Barbarito 10 Amigos disfrutemos del tema Alma de Roca Quisiera solo un beso de tu boca De esa boca Que adoro con locura Para ver si con toda mi ternura Logro al fin conmover tu alma de roca Quisiera solo un beso de tu boca Quisiera solo un beso de tu boca De esa boca que adoro con locura Para ver si con toda mi ternura Logro al fin conmover tu alma de roca Sé que dices que tu amor no será mío Que tus labios nunca más han de besarme Sé que sufres y tratas de olvidarme Y que pagas mi amor con tu desvío No me importa que te alejes de mi lado Ni que trates de arrancarme de tu mente Si el destino nos pone frente a frente Me amarás al igual que en el pasado Me amarás al igual que en el pasado Estamos en Tiempo de Boleros Continuamos con su programa de todos los domingos Programa de las tardes domingueras En 1930 decide erradicarse Barbarito 10 Definitivamente en La Habana A su llegada el 11 de mayo de 1930 No tenía ningún trabajo asegurado Solo pensaba en abrirse paso en aquella ciudad Que lo había deslumbrado desde su primera visita Pero donde nunca imaginó que triunfaría como cantante Como le gustaba la música Empezó a recorrer los lugares Donde ensayaban los sextetos Agrupaciones de moda en aquel entonces Ausencia, ausencia del compositor cubano Jaime Prax En la voz de Barbarito 10 Amigos, disfrutemos del tema Ausencia ¡Gracias! ¡Gracias! Música Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se alejan no vuelven más No te lo dice la luz que expira Sombra es la ausencia Desolación Si tantos sueños fueron mentiras Porque te quejas cuando suspira Tan bondamente mi corazón No te lo dice Ausencia quiere decir olvido La luz que expira Sombra es la ausencia Desolación Si tantos sueños fueron mentiras Porque te quejas cuando suspira Tan bondamente mi corazón Ausencia quiere decir olvido Decir tinieblas, decir jamás Las aves pueden volver al nido Pero las almas no vuelven más Esto es Tiempo de Boleros Continuamos Disfrutando este gran artista Barbarito Diez Alberto Rivera Un amigo que había conocido en su primer viaje Lo llevó a la calle Vapor Número 7 En la esquina del Horno Lugar donde ensayaba el sexteto matancero De Graciano Gómez Y lo presentó como cantante Acompañado por el sexteto Cantó el bolero Olvido de Miguel Matamoros Olvido Un gran tema de Barbarito Del compositor cubano Miguel Matamoros En la voz de nuestro invitado Barbarito Diez Amigos disfrutemos el tema Olvido Amigos disfrutemos el tema El fantasma terrible Porque eterno recuerdo Tendrá siempre de mí Mis caricias serán El fantasma terrible De lo mucho que sufro De lo mucho que sufro Alejado de ti Alejado de ti Por lo que quieras que mires Verás lo bregueces Y si busca otro amor Allí harás soledad Porque todo el que olvida Recogues y veces Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra La flor de amistad Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra La flor de amistad Y el amigo Daniel Coronado Y ellos se comunican conmigo Porque estuvieron esta semana Con otro gran amigo Pero este está en Washington Jonathan Acosta Que dirige un programa allí Siempre tiene Presentación de personas latinas De diferentes países Esta semana estuvo con estos muchachos Y de verdad que son extraordinarios Somos Lara Jonathan Acosta Tiene Los presenta En En un programa que se llama La Butaca Hispana De verdad que los felicito Muchachos Extraordinario O Repertorio El que tienen Y nos encantó Y más por supuesto A mi me Llega mucho esa música Porque soy vecino de ustedes Yo soy trubillano Y ustedes larense Bueno fuerte abrazo Vamos a seguir en contacto Para ver Si Estamos más a conocer Su música Bueno continuamos Lara Lara Vamos a Decía De lo ocurrido Dice aquí Graciano Gómez De lo ocurrido Cuenta Graciano Gómez Un día Albertico Rivera Que era sido A los ensayos Me presentó A un hombre muy joven Y muy serio Y me dijo que cantaba Le pedí que lo hiciera Yo estaba buscando Una voz prima Pero no le dije nada Y él cantó La voz de aquel joven No necesitaba micrófono Cantó así como siempre Lo hemos visto Sin apenas moverse Al día siguiente Lo convencí Para que se quedara En el trío A esta invitación Barbarito respondió Yo no sé tocar las claves Ni maracas Ni mucho menos guitarra Pero a mí lo que me interesaba Era un cantante Y por casualidad Ese día Encontré al mejor Así dijo Graciano Gómez En efecto Barbarito nunca aprendió Los fundamentos Del arte musical Pero demostró Ser uno de los más afinados Y consecuentes intérpretes Si llego a besarte Del compositor cubano Luis Casa Romero En la voz de Barbarito Díez Amigos Del tema Disfrutemos del tema Si llego a besarte Gracias por ver el video Nos vemos en el próximo vídeo Dicen que tus caricias no han de ser mías Que tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después me muera quiero besarte Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides No te ofrezco la vida si me la pides Dame un beso y olvida que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides Por Radio Rumbos 670 AM Tiempo de Boleros Amigos, nosotros trubillanos y por supuesto el país entero Y más allá diría yo Estamos de pláceme Estamos celebrando la próxima beatificación De nuestro santo El doctor José Gregorio Hernández La asociación de trubillanos De la región capital Manifiesta su regocijo por la fijación De la fecha para el acto de beatificación De nuestro paisano santo Así es, nuestro paisano santo Doctor José Gregorio Hernández Para el día viernes 30 de abril Va a ser la beatificación Desde ya nos estamos comunicando Con las autoridades eclesiásticas Encargadas de los actos Para ponernos a la orden En todo lo que ellos consideren Que podemos apoyarlos Exhortamos a todos nuestros paisanos A que nos sumemos Para lograr que esta fiesta Esta fiesta sea tan hermosa Como fue la obra que llevó A nuestro orgullo trubillano a los altares Con el mayor éxito posible Tomando en cuenta por supuesto Las limitaciones que acarrea la situación Y claro Tenemos que darle Las gracias Eternas gracias A nuestro cardenal Balthazar Porra Por ese trabajo Extraordinario que ha hecho Para lograr la beatificación Y también al vicepostulador De la causa Monseñor Tulio Ramírez Bueno Firman la comunicación Que hicimos La junta directiva Y así trubillo Su vicepresidente El doctor Serviótulo León El administrador Licenciado Luis Cañizales El secretario Licenciado Periodista Jesús Mateo La Licenciada Alba Moreno La doctora Clarín Valesillo La señora Alma Rueda El doctor Jesús Materán Y por supuesto El presidente Así trubillo Trujillo El señor Antonio Pérez Piña Y quien le habla Su presidente Darío Montilla Así que estamos Totalmente Disponible Para apoyar A la iglesia En lo que podamos En la dirección De así trubillo Fuerte abrazo Pues Y seguimos pues Con nuestro Gran invitado De hoy Barbarito 10 Aceptó la propuesta De Graciano Gómez En la condición De volver a su trabajo En el central azucarero Para fines de año Graciano Y Zao Viedo Lo convencieron De quedarse alegando Que en navidad Y fin de año Era cuando más Trabajo había Él accedió El grupo Cambiaba de formato Según la demanda Del momento Barbarito Como voz prima Estaba formado Además Por Graciano Gómez En la guitarra Y Zao Viedo En el 3 Así hizo su debut Profesional Cantando Zones Boleros Guarachas Y pregones Con solo 21 años de edad Que noche tan linda De los compositores cubanos Antonio María Romeo Y Barbarito 10 En la voz de Barbarito 10 Amigos Disfrutemos el tema Que noche tan linda Música Qué noche tan linda, qué luna tan bella, noche de poeta, guajada de estrella. Cuando yo te vi, fuiste tu inspiración, al cantarte mi cielo, una linda canción. Tu boca es preciosa, tu aliento es de rosa, y tu esbelto cuerpo es como de diosa, bailando contigo, de ti me enamoré. Qué noche tan linda, nunca la olvidaré. Tu boca es preciosa, tu aliento es de rosa, y tu esbelto cuerpo es como de diosa, bailando contigo, de ti me enamoré. Qué noche tan linda, nunca la olvidaré. Estamos en Tiempo de Boleros. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo, Chelique Sarabia, y a su querida esposa. Y gracias, Chelique, porque de verdad tuvimos un gran programa la semana pasada, con una extraordinaria sintonía. Esperamos tenerte pronto nuevamente por acá en el programa. También saludamos a nuestro amigo, Ignacio Rodríguez, el tribo hermano Rodríguez, que está en sintonía del programa. Fuerte abrazo, Ignacio. Espero que cada día estés mejor de salud. Fuerte abrazo. Saludos a la familia, Doris, Mariolga. Sabes que tenemos un compromiso pronto de La Rodriguera. Deberíamos estar por acá en los estudios de Radio Rumbos, haciendo un programa, como tú dices, La Rodriguera. Continuamos. En el Café Vistalegre se relacionó con importantes figuras de la música cubana. Antonio María Romeo, Eduardo Robreño, Sindogaray, Gonzalo Roy y otros. Al ser presentado el director de orquesta, Antonio María Romeo, llamado el mago de las teclas. En el año 1936 se asombró de su buena voz y medida musical. El Eduardo Robreño propone que comience a cantar en la orquesta de Antonio María Romeo, sin abandonar el trío. Y en el año 1937 pasa a ser el cantante principal de dicha agrupación, por supuesto, sin romper sus anteriores vínculos. Importantes agrupaciones de la época, como la orquesta Siglo XX y la de Frank Emilio, estuvieron también el privilegio de acompañarlo. Próximo tema, La Citiera, del compositor cubano Rafael López, en la voz de Barbarito Díez. Disfrutemos, amigo, el tema La Citiera. La Citiera. La Citiera. La Citiera. Se alejó, se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de jovo, nos da muestras de dolor, pues, la Citiera ha marchiado, y yo enamorado, lloro por su amor. Y es para la Citiera, cual si fuera un día que le falta el sol. La Citiera. 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 Sabino. La Citiera. 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 ¡Suscríbete al canal! Llegan sus notas a tu corazón, ni invadas de amor, ni de ensueño, llenas de pasión. Abrázame fuerte, bien fuerte, para que la oigas, y bésame con embeleso, para que la oigas. Abrázame fuerte, bien fuerte, para que la oigas, y bésame con embeleso, para que la oigas, y bésame con embeleso, para que la oigas, y bésame con embeleso. Reclina tu pecho en el mío, para que la oigas, y bésame con embeleso, para que la oigas. Sentirás como llegan sus locas a tu corazón, ni invadas de amor, ni de ensueño, llenas de pasión. Abrázame fuerte, bien fuerte, para que la oigas, y bésame con embeleso, para que la oigas. Darío Montilla y Santiago González en Tiempo de Boleros. Un reporte de sintonía, Rosmari Briseño, Carmen Garaciel en Fuerte Tiuna, el comisario Marcos en Cluípico, también Ramón Piña en La Victoria. Un abrazo, Monche, gracias por estar en sintonía. La licenciada Carmen Sevilla, de la Urrubina. También nos reporta sintonía a la señora Martina Moreno, ella dice que vive en la carretera de los Teques. Fuerte abrazo, Grisel, nos reporta sintonía a la República Dominicana, de Igei. Y también Ingrid Guerra, también reporta sintonía de Santiago de Chile. Fuerte abrazo. También aquí la señora Yasmary Montilla. Ay, estoy de barquísima. Y tu fuerte abrazo también, Yasmary, gracias por estar en sintonía. Continuamos, oyendo la buena música de Barbarito Diez, nuestro invitado de hoy. En 1937, realizó su primera grabación con la orquesta de Romeo, Dime que me amas, de María Teresa Vera, y Volví a Quererte, de Mario Blanco. Su discografía cuenta con más de 20 LP, con el fallecimiento de Antonio María Romeo, acaecida el 18 de enero del 55. La orquesta pasa a ser dirigida por su hijo. Y Barbarito Diez cuenta el primero, que este primero se jubila. Y la agrupación, una vez que se jubila el hijo de Romeo, la agrupación pasa a llamarse Orquesta de Barbarito Diez. El próximo tema, Bajo un Palmar, del compositor boricua Pedro Flores, en la voz de Barbarito Diez. Amigos, disfrutemos del tema Bajo un Palmar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción, y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti, volaban las palomas del milagro, y escuché a Dulce Bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que ahí estabas celebrándose una vida, debajo de un palmar. Era que estabas preciosa, con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía, y que yo te sentía, nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño, porque te pude besar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción, y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti, volaban las palomas del milagro, y escuché a Dulce Bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que ahí estabas celebrándose una vida, debajo de un palmar. Era que estabas preciosa, con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía, y que yo te sentía, nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño, porque te pude besar. Por Radio Rumbos 670 AM, tiempo de boleros. Amigos, se termina de comunicar con nosotros, señor músico, una parte del trío de los hermanos Rodríguez, Ignacio. Y nos hace referencia que Barbarito Díez estuvo en su casa, incluso cantándole en la primera comunión de su hija. Qué bueno que nos den esa información tan importante. Eran muy amigos, Ignacio Rodríguez y Barbarito Díez. Entiendo que los hermanos Rodríguez, todos eran amigos. Así es que gracias por ese dato, Ignacio. También vamos a saludar acá al ingeniero Chinchilla, que nos reporta sintonía de Guadalajara. También el ingeniero Roberto Micheline, que aprovechamos darle el pésame por el lamentable fallecimiento de su abuelita, Roberto. Bueno, lamentamos pues que se nos fue la viejita. También saludamos a su esposa, Verónica Vanessa. Gracias por estar en sintonía en Santa Mónica. Los más disímiles públicos de Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Norteamérica, México y Venezuela disfrutaron del arte de este cubano genuino. De todos ellos fue en Venezuela donde obtuvo el mayor de los triunfos internacionales. Aunque no es hasta 1980 que realiza su primera visita a nuestro país y donde fue recibido como un verdadero ídolo popular. Próximo tema, Brumas del Mar. Un bal de los compositores venezolanos Francisco Carreño y Balvino García en la voz de Barbarito Díez. Disfrutemos, amigo, el tema Brumas del Mar. Brumas del Mar Así con las brumas del mar Hay seres que nacen y crecen y pronto perecen y pronto perecen muriendo de amor Cuando de pronto creí poseer tu amor platónico ingrata mujer Le diste a otro de tu amor la calma dejando en el alma una herida cruel Cuando de pronto creí poseer tu amor platónico, ingrata mujer, le diste a otro de tu amor la calma, dejando en el alma una herida cruel. Cuando pienso que tú no me quieres, ni siquiera te acuerdas de mí, se me nublan los ojos del llanto, queriéndote tanto, suspiro por ti. Cuando de pronto creí poseer tu amor platónico, ingrata mujer, le diste a otro de tu amor la calma, dejando en el alma una herida cruel. Ay, mi novia tan blanca y tan blanca, igualita que las brumas del mar. A ella le gusta que le cante y le cante el sublime paz de las brumas del mar. Cuando de pronto creí poseer tu amor platónico, ingrata mujer, le diste a otro de tu amor la calma, dejando en el alma una herida cruel. Esto es Tiempo de Bolero. Saludamos, Tiempo de Bolero, a los buenos amigos de la rondalla venezolana, a Luis Arismendi, y también por supuesto al buen amigo Luis Guillermo Rangel, paisano. Guillermo estuvo con don Luis acá en el programa, creo que ese programa, don Luis, pues el fundador de la rondalla venezolana. Creo que ese fue uno de los últimos programas que asistió don Luis a la radio. Bueno, fue un gran honor tenerlo acá con nosotros, hicimos un gran programa de verdad. Y menciono a Luis Arismendi porque sé que está en sintonía, y el próximo tema es precisamente Barbarito con la rondalla venezolana. Lo más... Después de que viajó en cuatro ocasiones más, y en una oportunidad grabó uno de sus mejores discos, así lo dicen. Uno de los mejores discos de Barbarito 10 los grabó junto a la rondalla venezolana. El diario de Caracas afirmó entonces, la combinación de la rondalla venezolana y Barbarito 10 no ha podido ser mejor ni más oportuna. Parece haberse apoderado del ámbito latinoamericano, así lo dijo el diario Caracas. El próximo tema, frenesí del compositor mexicano Alberto Domínguez, en la voz de Barbarito 10, acompañado por nuestra rondalla y en nuestro orgullo, rondalla venezolana. Amigos, el próximo tema, disfrútenlo, frenesí. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dime el frenesí que mi locura te dio. ¿Quién, si no fui yo, supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez, cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar es más que amor, frenesí. Bésame con frenesí, ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón. Dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar es más que amor, frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir. Lo mismo que siento yo, quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Bésame con frenesí. Darío Montilla y Santiago González en Tiempo de Boleros. Continúan, amigos, los reportes de Sintonía, qué bueno. Saludamos a nuestro amigo Nelson Guillén, en Carabobo, Valencia. También saludamos al doctor Pedro Alza, la universidad, vicerector de la Universidad Santa Rosa. Gracias por estar en Sintonía. Nevisela Vixido, también la saludamos, que está en Sintonía del programa. Carlos Andrés Piñango también, Carlos Andrés Piñango Pérez. Fuerte abrazo, Carlos, también te Sintonía del programa. Eloy Colombo, en Pampán, Estado de Trujillo, reporta Sintonía. Gracias. La señora Solana Blanco, reporta Sintonía en Montalbán. El señor Aura Loreto. La señora Maribel Castillo. Fuerte abrazo, Maribel. Gracias por estar en Sintonía del programa. Rosa Monterrey, en los teques. Rosa Monterrey y de Manolo Monterrey, también te Sintonía del programa. Manuel Pérez, también en el Estado de Trujillo, Bocono, en Sintonía del programa. Y en el cafetal, José Manuel Isturi, su querida madre, la señora Germania, en Sintonía del programa. Bueno, amigo, este es el último tema de nuestro invitado. Después de recibir la jubilación, continuó cantando Barbarito Diez. Solo la pérdida de su salud lo apartó del escenario. Con una trayectoria de más de 58 años en el canto, falleció el príncipe del danzón el 6 de mayo de 1995, a los 86 años. Su problema de la diabetes. Bueno, amigo, entre espumas, del compositor cubano Luis Marqueti, en la voz de Barbarito Diez. Amigo, disfrutemos, pues, el último tema de nuestro invitado, entre espumas. Una noche se sentó a mi mesa y en las copas, bebí todo su amor. Transcurrieron solo dos semanas, tras las cuales mi vida se llevó. Desde entonces los hilos de mi llanto entretenen la cruz de mi dolor. Nadie sabe que mis penas son tan grandes que me doblan el corazón. Mas no importa, yo sé que está en mis manos el aliviar mi desventura. Si este amor nació de una cerveza, otra cerveza beberé para olvidar. Un querer que surja en una mesa entre espumas se debe sepulcar. El aliviar mi desventura. Una noche se sentó a mi mesa y en las copas, bebí todo su amor. Transcurrieron solo dos semanas, tras las cuales mi vida se llevó. Desde entonces los hilos de mi llanto entretenen la cruz de mi dolor. Nadie sabe que mis penas son tan grandes que me doblan el corazón. Mas no importa, yo sé que está en mis manos el aliviar mi desventura. Si este amor nació de una cerveza, otra cerveza beberé para olvidar. Un querer que surja en una mesa entre espumas se debe sepulcar. Estamos en Tiempo de Boleros Continuamos con su programa Tiempo de Bolero. Nos reporta sintonía la señora Leury Peña de Miami, también la señora Graciela Palencia de Guarenas, la doctora, la licenciada, perdón, la autora, sí, Graciela Palencia, la doctora Violeta Viloria de Caricuado, y el doctor Humberto Najib de Terracia Club Hípico. Gracias por estar en sintonía. Continuamos. El próximo tema, Palabras de Mujer. Esta es una composición del mexicano Agustín Lara en la voz de Gregorio Barrio, quien nació en Bilbao, Vizcaya, España, el 31 de enero de 1911. Fue actor, cantante español, residenciado en Argentina, país donde vivió por muchos años. Comenzó en emisoras radiales en Buenos Aires y fue ídolo en la época dorada del bolero. Tuvo un programa radial, Hoy Canto para Ti, y lo hacía en comunicación directa con su oyente, en forma telefónica. Fue esa la gran voz que poseía, lo que lo llevó a brillar en la década de oro del cine argentino a mediados de la década de los 40. En 1961 se radicó definitivamente en Brasil y formó su propia orquesta y finalmente lamentablemente fallece en el año 78. Amigos, en la voz de Gregorio Barrio, Palabras de Mujer. Palabras de Mujer Amigos, en la voz de Gregorio Barrio, Palabras de Mujer. Amigos, en la voz de Gregorio Barrio, Palabras de Mujer. Palabras de Mujer. Amigos, en la voz de Gregorio Barrio, Palabras de Mujer. 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 mi amor hasta en tus besos me hallarás hasta en el agua y en el sol aunque no quieras tú, aunque no quiera yo aunque no quieras yo ni quieras tú lo quieres yo hasta en tus besos me hallarás hasta en el agua y en el sol aunque no quieras tú, aunque no quiera yo por Radio Rumbos 670 AM Tiempo de Boleros mi dolor es mío así se llama el próximo tema es una composición del compositor boricua Don Felo que interpretan a dúo los grandes cantantes de la salsa como son Andy Montañez conocido como conocido como el niño de Trastalleres Santurce quien cantó con el gran combo de Puerto Rico e Imael Miranda quien a los 18 años forma parte del grupo Fania All Star amigos lo dejamos con el tema Mi dolor Mi dolor es mío No quiero que nadie sepa mi tristeza porque temo del mundo los crueles sarcasgos de la incomprensión me dirán cobarde con burla y torpeza y abanirá mi orgullo las piedras que lancen sobre mi dolor Mi dolor es mío culpa no es de nadie que yo tenga un alma que mientras más viera más sepa que y al amar me diera un alma tan frágil los dioses divinos que hicieron la tierra que me vio nacer amor que me mata no puedo olvidarte que siento mi muerte eres mi quimera eres mi placer no quiero que el mundo me diga cobarde por ser todo tuyo y adorarte tanto divina mujer amor que me mata no puedo olvidarte no puedo olvidarte que siendo mi muerte eres mi quimera eres mi placer no quiero que el mundo me diga cobarde por ser todo tuyo y adorarte tanto divina mujer que no quiero que el mundo no quiero que el mundo se produce gracias al FOMPRE el centro de previsión social de los ingenieros amigos se pueden disfrutar de la importante policía seguro para usted y sus familiares para mayor información visite nuestro portal es cib.net.v y FOMPRE cib.net.v cib.net.v y FOMPRE cib.net.v el próximo tema para cerrar nuestro programa de hoy los invitamos para el próximo domingo amigos que Dios bendiga a los venezolanos donde se encuentren el próximo tema es viajera de los compositores mexicanos Luis Alcaraz y Mario Molina Montes en la voz de Luis Alcaraz quien nació en la Ciudad de México el 5 de diciembre de 1910 fue un compositor pianista reglista cantante y director de orquesta popular Luis Alcaraz fue una de las figuras más importantes de la radiodifusora XEW y falleció lamentablemente trágicamente en un accidente automovilístico cerca de Matahuala San Luis Potosí en México el primero de junio de 1963 amigos disfrutemos el tema viajera VIAJERA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Viajera que vas por cielo y por mar Dejando en los corazones Latir de pasión, vibrar de canción Y luego mil decepciones A mí me tocó quererte también Besarte y después perderte Dios quiera que al fin te trances de andar Y entonces quieras quedarte No sé qué será sin vender No sé qué venderá después No sé si podré olvidarte No sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti Unidos con mis canciones Diciéndote ven Regresa otra vez No rompas más corazones No sé si me moriré No sé si me moriré No sé si me moriré